de Avenida Italia y Centenario, eso va a insumir cerca de un año de trabajo y se va a dividir además en etapas, costará 18 millones de dólares y nos vamos a conocer más detalles, nos vamos con el móvil de desayunos informales a Albo y 8 de octubre está Gustavo Carvallo, jefe del proyecto del túnel de Avenida Italia, de la Intendencia de Montevideo. Buenos días, Gustavo gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, buenos días que tal como andan. Bien, muy bien. Bueno, están en esa etapa que es la primera, que es el ensanche de Albo que la vemos por allí. Primero, cuánto tiempo va a durar y segundo, bueno, cómo se está llevando ahora la gente, el montevideano y también el transporte público en esa zona. Sí, en principio nosotros comenzamos, tal cual estaba previsto esta etapa el día martes, se implementaron los desvíos, en principio están funcionando normalmente, con las demoras normales de una hora de este tipo y bueno, respecto a la hora en particular, ya se comenzaron con lo que nosotros denominamos etapa cero, los trabajos de demolición en Albo, de pavimento, de demolición de pavimento en Albo entre 8 de octubre y Grasso. Esta etapa va a insumir unos cuatro meses de obra, ya vamos un mes en definitiva de inicio, con lo cual está previsto esta primera etapa finalizarla fines de julio, en principio. Gustavo, más allá de la obra, ¿cuáles son los desvíos que ya están vigentes? Repasale un poco a la gente, desde ahí nosotros te apoyamos acá también con una placa. Perfecto. Los desvíos son los que se le han pasado, digamos, a todos los canales y a la prensa. Básicamente, cuando venís por Garibaldi hacia el sur, lo que se hace es, en vez de seguir por Albo, Garibaldi, entre Grasso y 8 de octubre, se conformó en doble mano y seguís hacia el sur, tomás Grasso y seguís por Albo. Las líneas de Omnibus, hay dos líneas de Omnibus que hacen ese mismo desvío y una que lo que hace es, al venir por Garibaldi, toma Urquiza y luego 8 de octubre. En principio no ha habido mayores inconvenientes con los capitalinos, digamos, con las paradas y demás, o sea que por ahora viene funcionando de forma normal. Hay que reconocer... Tenemos el apoyo de inspectores. Claro, hay muchos inspectores. Sí, por supuesto. Hay que reconocer que una esquina que es muy complicada, muy transitada, que en condiciones normales es un cuello de botella muy complicado, la verdad que la doble vía esa que estamos viendo en este momento de Garibaldi ha funcionado muy bien y no genera mayores inconvenientes, salvo cuando hay mucho tránsito razonablemente a esta hora o a las 7 de la tarde. Sí, no la pico. Nosotros estuvimos ayer en la tarde, digamos, junto con los inspectores y demás, y bueno, está funcionando con la demora normal, pero por suerte, digamos, no hemos tenido mayores inconvenientes. De todas maneras, a medida que vaya avanzando la obra, nosotros podemos implementar alguna otra medida complementaria para agilizar el tránsito en hora pico, digamos. O ambia a los conductores, que justo en esa esquina hay una cámara que controla velocidad y el semáforo, porque estas obras supongo que no se debe haber desconectado. Hablando de la agilidad y de la cámara y del semáforo, ¿hubo algún cambio en el semáforo? Porque es verdad lo que decía Jainez, que antes uno de repente quedaba allí como más trancado y se ve más ágil que nunca. Sí, sí, sí. No, no, en cuanto a los tiempos de los semáforos, siguen siendo los mismos. No ha habido modificaciones. Bien, y la cámara que decía Jainez sigue funcionando. Sí, por supuesto. Las cámaras que existen en 8 de octubre y en Avenida Italia durante todo el transcurso de la obra, si bien en algunos momentos se van a tener que reubicar porque algunas de ellas están en columnas de iluminación y demás, siempre van a estar activas, digamos. Eso sí, por supuesto. Bien, bueno, y decíamos entonces que nos estamos adaptando de a poco, pero sí el otro día hubo un incidente de una persona contra un inspector. Esos incidentes a veces se dan, pero bueno, son los menos. En definitiva, yo he escuchado información que han pasado, entrevistas a conductores y demás y vecinos, y han tomado en forma normal estos desvíos, pero bueno, eso no es lo general. Bien. Bien, ¿cuándo comienza la segunda etapa y qué implica? Nosotros la segunda etapa la tenemos prevista para fines de julio, principios de agosto. Bueno, básicamente, lo que yo comentaba el otro día es, comienza la construcción propia del túnel que se va a desarrollar en Avenida Italia, desde el Brito Foresti, o sea, desde el Hospital de Clínicas, más o menos, hasta lo que es Grasso. Entonces, Grasso no, perdón, Algo, unos metros antes de Algo. Bueno, esa etapa, como bien explicaba, se va a desarrollar en tres subetapas, y la primera arranca desde Clínicas hacia Avenida Italia y Centenario. De todas maneras, nosotros la semana próxima o la siguiente, ya estamos comenzando con obras de implantación del obrador en el cantero de Avenida Italia, con lo cual ya se van a ver movimientos, y bien la obra en sí misma, la parte de muro colado y excavación comienza más adelante, que son unos nueve meses de obra, la empresa ya va a empezar a hacer trabajos de forma de ir adelantando la parte de obrador, de herrería y demás sobre el cantero de Avenida Italia. Bien, esto me imagino que implica el traslado de paradas de ómnibus, de árboles. Nosotros, para la parte de Avenida Italia, sí, por supuesto que se van a... En principio, durante el transcurso de la obra, la circulación por Avenida Italia se va a mantener, por lo tanto, las paradas en ese tramo, en Avenida Italia, estamos hablando, se van a mantener. El traslado de árboles, en realidad, ya se hizo la extracción de los árboles en ese sector, en ese primer sector. Si ustedes pasan por ahí, ya verán que los árboles que existían ya no están. Y lo que vamos a empezar, que ya están empezando en este momento, es el trasplante de los árboles que hay en Albu, que son unos 14, 15 árboles que van para el Arroyo Malvin. Esa tarea comenzó, y la tarea propia del trasplante, bueno, está previsto lluvia para el viernes, y si no es el viernes, estarían comenzando el lunes de la semana próxima. Bien, recién hablabas del Hospital de Clínicas, es una zona de muchos hospitales, también de lugares de estudio, estuvieron repartiendo folletería también entre los vecinos. ¿Qué recaudos se tomaron en el caso de los hospitales? Nosotros ahí nos hemos reunido en algunas oportunidades con ellos, y básicamente lo que estamos haciendo es un monitoreo de ruido, un monitoreo ambiental y un monitoreo de ruido en la zona. Nosotros ya hicimos la línea base hace unas semanas, y particularmente cuando empecemos a trabajar en el clínicas, se van a hacer mediciones de vuelta respecto a los niveles sonoros, y en ese caso por pliego está previsto la mitigación, en el caso de que los decibeles estén por encima de lo normal, con lo cual la empresa tendrá que tomar los recaudos necesarios para que las tareas que se realicen no pasen los niveles sonoros admisibles, digamos. Eso lo va a controlar el CIME, Servicios de Instalaciones Mecánicas de la Intendencia, junto con nosotros, y bueno, en ese caso que pasen los valores, tendrán que tomar las medidas necesarias. Muy bien, Gustavo Carballo, muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego, buena jornada. Bueno, a tener en cuenta entonces todos los detalles que nos dio Gustavo Carballo, que pobre, entre el ruido, hizo ahora todo el esfuerzo posible para tratar de escucharnos y llevarles toda la información. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter...